Hola, ¿qué tal? Aquí estoy sentado en el asiento blanco, bien blanco, de mi Tesla Model 3. ¿Y por qué digo esto? Porque cada vez que enseño mi coche a la gente dicen ¡Wow! ¡Qué bonito, cómo mola! Pero, ¿pero blanco? ¿Por qué blanco? ¡Se ensucia mucho! ¿Cómo te atreves a coger un coche con interior blanco cuando tienes un perro y una niña pequeña? ¡Lo van a ensuciar mucho! Y bueno, yo en este vídeo quiero hablar de ese tema, de que si el blanco se ensucia mucho, que si el blanco es sucio y sobre todo de cómo limpiarlo. ¡Vamos con ello! Bien, pues aquí está el interior y lo primero que yo quisiera decir es que esto de que el blanco se ensucia más es un falso mito. Es decir, no se ensucia más ni se ensucia menos. Lo único que puede ser distinto es que se ve más la suciedad que en un fondo negro. Sin embargo, aquí tenemos estas marcas de los piececitos de mi hija y como están sobre fondo negro se ven bastante. Y por aquí, como podéis ver, no hay mucha mancha, ¿no? Y esto que es una niña pequeña que debería manchar más. Pero mirad aquí. Vamos a intentar meter un poco de zoom. Bueno, sin zoom, ya lo veis, ¿no? Esto, esto es para que lo analice el CSI. Esto es una huella de un zapato de mi hija. Entonces, claro, aquí en este punto sí que os doy la razón. Os doy la razón en el sentido de que si la tapicería fuera negra, esto ni lo vería. No estaríamos ni siquiera hablando de ello. Eso es cierto. Entonces, ¿se ensucia más? No. ¿Se ven más las manchas? Según el color. Este, sí. Está claro, se ve más. Una mancha en cambio de polvo blanquecino, de estos como cuando vas a la playa o a pisar tierra, tal, pues no se notaría tanto. Pero bueno, el caso es que ensuciarse se ensucian todos. Y el caso es, lo más importante, es ¿cómo lo limpio? ¿Cómo limpio yo esto? Y os voy a decir, es súper fácil de limpiar porque no es tela. Ese tipo de manchas que os acabo de enseñar, la del pie de mi hija ahí detrás, en la tela se quedaría incursada de una manera muchísimo más complicada de limpiar. Y tampoco es cuero, así que no es sencillo. Esto es plástico. Esto son unos componentes de plástico. Tienen un tacto súper suave. Es mucho mejor que tocar el cuero. El aspecto es estupendo. Y la calidad es muy buena, pero no es piel de un animal, no es cuero. Entonces, fijaros aquí también en un detalle. Que esto lo he hablado yo recientemente con otros propietarios de tela. ¿Veis como estrías, verdad? Esto no es en absoluto que se esté cuarteando el asiento, arrugando, nada por el estilo. No, no, no. Eso, señores, eso es roña. Suciedad, mierda. Esto es todo pura roña. Y os voy a enseñar cómo se limpia. Bueno, pues muy sencillo. Esto se limpia con un limpiador para interior de coches. Es un limpiador universal de los que te sirven para limpiar el salpicadero, los paneles de las puertas. Un limpiador universal. Yo uso los de la marca Chemical Guys porque es mi marca favorita. Pero bueno, además de este limpiador con el que simplemente haremos espolvorear un poco en la tapicería y luego frotar con un paño. ¿Qué paño? Pues un paño de tipo microfibra, que son los que siempre limpian mejor estas cosas que tengo aquí. Y además de este trapito de microfibra viene muy bien esto. Un cepillo. Estos son cepillos para tapicerías de cuero o para piel. Es decir, tiene que tener unas cerdas, unas púas, cerdas, unos pelos, no sé cómo llamarlo, que sean suficientemente duros y que no dañen la tapicería, el asiento, pero que también sean flexibles. Así que en cualquier tienda online, ya os digo, Chemical Guys, mi marca favorita la tiene, pero este tipo de producto lo podéis encontrar por cualquier sitio. Y con esto se frota y se va la roña. Vamos a verlo en mi asiento, este de aquí, el que tiene esas estrías. Ya veréis cómo se quitan. Súper rápido. Bueno, pues vamos a atacar esto. Simplemente spray. Aquí veis. Lo empapamos bien. Y a continuación cepillito y a frotar. Y una vez frotado con ese cepillito, paso la toalla de microfibra y ya está. Ahora seguiré frotando para ir perfeccionando todo, pero ¿veis la diferencia? Ni una estría, ni una na. Voy a frotar bien toda la asienta ahora con otra toma y luego os enseño el resultado poniendo incluso el coche de manera que el sol dé sobre la tapicería blanca para que lo podamos ver juntos. Vamos a darle. Por aquí también hay. Vamos a darle bien. Mira, mira, si es que se ven líneas marroncillas grises de roña. Madre mía, qué asco. Qué guarrada. Aquí igual. Vamos a pasar un poquito el trapo para ir quitándolo gordo. Vamos a darle una segunda pasadilla. Que nunca viene mal. Ahora sí. Ahora ya no sale roña. Ahora sí que lo tenemos limpio. Aquí, aquí sale un poco más. Es un pelo de mi barba. Bueno, pues hala. Aquí tenéis la toma. Más blanco imposible. Ya le da el sol. Si nos acercamos mucho, mucho para intentar ver detalles, pues ya veis que ni una sola mancha, ni una sola línea, ni una sola estría, ni nada de nada. Blanco nuclear. Y esto me ha llevado cinco minutos, eh. Cinco minutos todos los asientos. Es súper sencillo, de verdad. Simplemente es cuestión de tener el cepillito, microfibra, producto limpiador universal de interiores. Y a frotar, nada más. Y bueno, ya está. Con el sol de frente dejándome ciego, simplemente para cerrar el vídeo, ahí lo tenéis. A pesar de ser un interior blanco, es súper sencillo de limpiar. Y de hecho, yo lo prefiero. Estoy enamoradísimo de este interior blanco. ¿Se ven más pronto las manchas? Sí, claro. Pero tardas cinco minutos en limpiarlo. Y yo es que me di cuenta de que antes estaba meses y meses, por no decir un año, sin limpiar la tapicería del coche. Porque claro, no lo ves. Y tú dices, pues no está sucio. Yo continúo. Y no, no, te estás sentando todos los días en una costra cada vez más gorda. De mierda, básicamente. Así que yo, encantado. Los que tengáis la duda, este pequeño vídeo, no quiero extenderme mucho más. Este pequeño vídeo simplemente para confirmar que no es nada difícil mantenerlo limpio. Que no hace falta gastarse un dineral ni llevarlo a ningún sitio. Lo haces tú mismo en unos minutos y queda como el primer día. Blanco reluciente y una pinta espectacular. No lo dudéis. Con asiento blanco o sin él. Pásatelo eléctrico. ¡Aú! Pásatelo eléctrico. ¡Nos vemos! Pásatelo eléctrico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!